Señoras y señores 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 Ojalá les guste el video Este viene siendo El jarabe zapatillo Tradicional de Guadalajara ¡Gracias! 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 Si les gusta, también suscríbanse a mi canal. Mi canal año 3000 de Baja California. ¡Gracias! 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 ¡Bravo para la muchacha! ¡Bailan muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Guadalajara, Guadalajara ¡Bravo! ¡Gracias! Ellos fueron del grupo folclórico de Casa Cultural Colón. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana con más shows a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias por actuar. La muestra se termina el 2 de noviembre, entonces tienen 4 o 5 días para venir a vernos. Gracias. Aquí estamos en el centro de Guadalajara. Aquí estamos en el centro de Guadalajara.